Bogotá estrena nueva política pública de primera infancia y adolescencia. En otras palabras, una carta para mejorar la atención de niños, niñas y adolescentes. Pero que sea Daniela Espitia quien nos cuente esta noticia desde la Biblioteca Virgilio Banco. Así es, Cristian, pues la política pública para niños, niñas y adolescentes se renueva y en esta oportunidad tendrá una inversión cercana a los 13 billones de pesos. Me acompaña Natalia Martínez quien es directora poblacional de la Secretaría de Integración Social. Natalia, bienvenida ahora y cuéntenos de qué se trata esta noticia para la ciudad. Bueno, estamos muy contentos desde la Secretaría de Integración Social. El día de hoy estamos lanzando la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia porque Bogotá se construye con los niños, las niñas y los adolescentes. Esta política pública que operará en la ciudad de Bogotá por los próximos 10 años, como mencionabas, tiene una inversión de 13 billones de pesos, pero muchas cosas innovadoras. Los niños, las niñas, los adolescentes, los padres, las madres, los cuidadores encontrarán tres componentes fundamentales en la política. El primero de prevención de violencias y protección de los derechos de los niños y las niñas. El segundo, que es el más innovador de esta política, es el fortalecimiento de la agencia, de la autonomía de los niños y las niñas de acuerdo a su momento de vida. Y el tercero es el fortalecimiento de la arquitectura institucional para la prestación de los servicios adecuados y pertinentes para los niños, las niñas y los adolescentes. Natalia, estamos viendo diversas actividades lúdicas con los niños. En este lanzamiento también se instalará el Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿De qué se trata esto? ¿Qué significa esto para los niños? Bueno, hay dos cosas muy importantes. Lo primero de esta actividad es el reflejo mismo de la política pública, que busca la participación activa y la vida de los niños en la política. Así que el día de hoy están celebrando a través del juego, a través de las actividades, a través del arte, este lanzamiento de la política. Y lo segundo es que tenemos la apertura del Consejo Distrital de Niños y Niñas. El primer consejo distrital que se elige de manera participativa, más de 1.500 niños y niñas votaron por más de 22 consejeros distritales que estarán participando en los próximos dos años, junto con nosotros, la Secretaría de Integración Social, en oír sus voces, en saber qué es lo que quieren, en saber qué es lo que necesitan, en revisar la política pública y en hablar directamente con la institucionalidad para que ellos y ellas sean activos en la participación del distrito. Natalia, y es que a propósito de asegurar los derechos de los niños y adolescentes, hablamos justamente con ellos para conocer sus peticiones. Escuchemos. Con esta política vamos a hacer que la voz de los niños, niñas y adolescentes se escuche. Mi sumapaz es un parmo y me gustaría que se construyera una biblioteca para que los niños lean y eso.